Una minuciosa vigilancia y monitoreo del huracán Eta y las afectaciones que está provocando en el Caribe Norte y en el Triángulo Minero mantiene la institución castrense. Una de las principales acciones ha sido el traslado de personas hacia los albergues para garantizar sus vidas. En la comunidad de Guaguabar se realizó la evacuación de 325 personas. Se emplearon cuatro unidades de lanchas rápidas en la dirección Lanlaia-Puerto Cabeza. En Cabo Viejo se evacuaron 1.285 personas hacia la comunidad de Juancahuala empleando cinco lanchas. En la desembocadura de Río Grande, Sandivé y Sirpi, Hualpa, evacuamos 138 hacia Caraguala. En el municipio de la desembocadura de Río Grande, Tabaponi, 142 personas evacuándose hacia Orinoco. Unos 9.000 efectivos militares se encuentran en la zona, incluyendo los destacamentos ante desastres naturales. Además, se cuenta con equipos navales, terrestres y aéreos para enfrentar la emergencia. 2.300 efectivos militares, ¿verdad?, en constante actividad, cumpliendo misiones. Pero, además de eso, se tienen disponibles seis medios aéreos que están disponibles para la evacuación, para el traslado de personas, para el traslado de suministros, para la evaluación, evaluación de daños y análisis de necesidades y exploración aérea. Tenemos, además, 30 medios de superficie que se encuentran también disponibles para estas labores de auxilio y socorro a la población. Hasta el 3 de noviembre, se han realizado unas 500 misiones, sobre todo las dirigidas al traslado de suministros y evacuaciones. También se mantiene la suspensión del SARPE y se ha garantizado el resguardo de 131 embarcaciones pesqueras. Héctor Calero, TV Noticias.